Después de beber este jugo de zanahoria y ajo, no querrás dejar de hacer esta receta. Cuando se trata del bienestar de tu salud física y de tu familia, la receta del jugo de hoy es fundamental para ti. Es una receta 100% natural y muy simple de hacer, y solo necesitarás la zanahoria, el ajo y el limón. La mezcla de zanahoria, limón y ajo nos proporcionará una cantidad inigualable de nutrientes para fortalecer nuestro sistema inmunitario y combatir el cansancio extremo, además de que cuida todas las partes de nuestro cuerpo. Este jugo es fundamental para el cuidado de la piel, para la salud de tus ojos, trata la anemia, restaura la memoria, ayuda a prevenir el dolor articular, artritis y mejora la presión arterial. Así que, si tienes entre 20 a 75 años de edad y has presentado algún problema de salud, esta receta es para ti. Te conviene mirar el video hasta el final, y tus conocidos te amarán si les compartes este contenido tan importante. Para más consejos como este dale like al video y suscríbete, si ya estás suscrito te lo agradezco, y te pido que me dejes tu nombre y el país desde donde nos ves para conocerte. El primer ingrediente que utilizaremos para este jugo es una zanahoria entera. La lavaremos bien y la picaremos en trozos pequeños con todo y cáscara. Las zanahorias nos sirven para mucho más que para cuidar de nuestra piel o nuestra visión. Por su parte, este jugo es revitalizante, digestivo y terapéutico. Según un estudio de la Universidad de Queensland, podría estar indicado también para las personas con diabetes, ya que, gracias a los carotenoides, nos ayuda a regular el nivel de azúcar en la sangre. Una vez hayamos picado la zanahoria, procedemos a extraer dos dientes de ajo, lo pelamos y picamos en trozos pequeños. El ajo mejora la circulación de la sangre, es rico en vitamina B, un compuesto esencial que reduce los niveles de homocisteína. Es bueno para el hígado, bueno para resfriados y afecciones pulmonares, reduce los niveles de colesterol, cuida nuestro aparato digestivo. El ajo contiene grandes beneficios que hacen que valga la pena su consumo. Aporta un alivio natural para el dolor e inflamación de nuestro cuerpo. Dime en los comentarios si sueles consumir ajo y cuántas veces a la semana lo haces. También dime a cuántas personas quieres ayudar compartiéndole este video. Cuando hablo de ingerir ajo, me refiero a su consumo crudo, ya que podemos adquirir todos sus beneficios más que cuando se utiliza en las comidas. Una vez hayamos picado el ajo, lo vertemos en un vaso con agua durante 10 minutos. Esta agua será la misma que utilizaremos para el jugo. Ahora procedemos con nuestro próximo ingrediente, que es el limón. Partiremos el limón y extraemos el zumo. El limón es una fruta rica en vitamina C, pero también tiene muchas fibras y agentes antiinflamatorios. Estos agentes antiinflamatorios pueden ayudar a combatir la inflamación del cuerpo. Así pues, gracias a su composición. El limón tiene propiedades beneficiosas para la salud. Es diurético. Tiene un gran poder antibacteriano. Ayuda a reforzar el sistema inmunológico y nervioso. Gracias al potasio. Y tiene capacidad antioxidante. Ahora que tenemos todos los ingredientes listos, procedemos a preparar el jugo. El cual le ayudará a catapultar su estado de salud. En una licuadora agregaremos el vaso de agua con el ajo, la zanahoria picada y el zumo de limón. Batiremos durante 7 minutos y listo. En caso de querer endulzarlo, puedes utilizar un poco de miel. Puedes tomarlo como zumo. Si deseas, puedes colarlo. Puedes beber este jugo cada dos días, ya sea en la mañana o incluso en la tarde. Es recomendable tomarlo inmediatamente lo prepare. Así aprovecharás todas sus propiedades. Siguiendo estos consejos, al cabo de una semana comenzarás a notar los resultados. Ya que este jugo es ideal para fortalecer nuestro sistema inmunitario y combatir el cansancio extremo. Además de cuidar todas las partes de nuestro cuerpo. Dime qué te ha parecido el video. Si no te gusta comentar, déjame el emoji de tu fruta o vegetal favorito. Y sabré que viste el video completo. Para más consejos como este, suscríbete al canal y regálanos un like. ¿Cómo usar el ajo prensado para revertir la pérdida de la visión? Hola, bienvenidos a su canal HRC Hogar. Gracias por ver este video. Hoy te traemos varios remedios a base de ajo que te ayudarán con la vista. Pero antes, me gustaría que le des like a este video, te suscribas dando clic en el botón de suscripción y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. Dime en los comentarios si sufres de la vista y si te gustaría conocer más recetas como esta. ¿Sabías que los compuestos sulfurosos del ajo podrían reducir la hipertensión y los niveles altos de colesterol? Estas dos enfermedades son marcadores de riesgo de la degeneración macular. Con el paso del tiempo, creemos que recuperar la visión es imposible. Aceptamos la vejez como un proceso natural donde vamos perdiendo capacidades. Sin embargo, existen varios tratamientos naturales que pueden ayudarnos a mejorar y hasta sanar ciertas condiciones. Con ajo es posible revertir algunas causas que desencadenan luego de la degeneración macular. La alimentación y los hábitos de vida tienen una influencia desistiva sobre la salud ocular. Los ojos necesitan ácidos grasos esenciales, vitaminas y antioxidantes para desarrollar correctamente y prevenir su deterioro. Ahora bien, ¿cómo influye específicamente el consumo de ajo en los ojos? Lo cierto es que ingerir alimentos con un alto contenido de ácidos grasos omega-3, luteína, sexatina, zinc y vitaminas C y E disminuiría el riesgo de la degeneración macular y otras enfermedades oculares como las cataratas. La presión arterial y su relación con los ojos. Los pacientes con presión arterial alta tienen más probabilidad de tener problemas visuales que las personas con una presión normal. El exceso de presión reduciría la circulación de la sangre oxigenada hacia la retina. Esta membrana necesita un nivel óptimo de oxígeno para funcionar correctamente, por lo que un flujo restringido comprometería la salud visual. ¿Cómo influiría el comer ajo en los ojos? El ajo podría ayudar a reducir la presión sistólica a niveles normales. El colesterol y la salud visual. El exceso de colesterol en el torrente sanguíneo se relaciona con la formación de placas en las arterias, pero también con la acumulación de depósitos de grasa debajo de la retina. Los depósitos disminuirían la capacidad visual y, a largo plazo, podrían conducir la pérdida de la vista. El ajo contiene sustancias sulfurosas y antioxidantes que reducirían la síntesis del colesterol malo y total. Por otro lado, contamos con remedios naturales muy efectivos que nos pueden ayudar. El día de hoy queremos compartir contigo uno muy bueno que mejorará tu vista desde el interior. Se trata de un remedio que, desde que empieces a tomarlo, notarás resultados sorprendentes. Presta atención a esta información para que puedas beneficiarte al máximo. Ingredientes El primer paso consiste en pelar tanto los dientes de ajo como los limones. Ambos lo picarás en trozos pequeños y lo introducirás en el frasco de boca ancha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Después agregarás la miel y el aceite de linaza. Y batirás todo con una cuchara. Una vez todos estos estén bien mezclados, ingerirás una cuchara grande antes de cada comida. Después, taparás el frasco y lo pondrás en la nevera. Con este sencillo remedio podrás mejorar tu vista en muy poco tiempo. Ponla en práctica y comprueba por ti mismo los maravillosos resultados. Si el problema persiste, no dudes en contactar a tu médico. Para ayudar a otros con este problema, te rogamos que compartas esta información en tus redes sociales. ¿Cómo preparar ajo prensado para cuidar la visión? El ajo prensado se prepara con una herramienta de cocina llamada prensa, diseñada para aplastar ajo sobre un tamiz de pequeños agujeros. La prensa cuenta con una palanca que sirve para presionar los dientes hasta obtener una pasta espesa. Si no cuentas con una prensa, puedes cortar el ajo en láminas y triturarlo en un mortero. Modo de consumo Para obtener beneficios del ajo, se recomienda el consumo diario de unos o dos dientes. El ajo siempre debe consumirse crudo, ya que cocido podría perder propiedades. De forma opcional, se puede combinar con un poco de jugo de limón y aceite de oliva. Contribuye el consumo del ajo en la salud de los ojos. Si bien a lo largo de este video se han señalado posibles beneficios del consumo de ajo, cabe destacar que no hay datos 100% fiables sobre su eficacia en la prevención de la degeneración macular y otras enfermedades visuales. Frente a estos síntomas de pérdida de la visión, se recomienda acudir al oftalmólogo para recibir un diagnóstico y tratamientos oportunos. Recuerda que consumir ajo no exime de ninguna manera de seguir las indicaciones de tu médico. Dime en los comentarios qué te ha parecido este video. Coméntame con un corazón y sabré que lo viste hasta el final. No olvides suscribirte, darle like y activa la campenta para que disfrute de todos nuestros contenidos. Dime en los comentarios si probarás estos remedios. Síguenos en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest como HRCHogar. Bueno, espero que te guste el video. Si tienes de 35 a 65 años de edad, solo debes mezclar hojas de menta y perejil con 2 limones. Esto es suficiente para eliminar la grasa del hígado de forma 100% natural. Ingredientes Perejil fresco 5 gramos Menta fresca 10 gramos Un vaso de agua 250 mililitros Dos limones verdes Preparación Lavamos bien la menta, el perejil y los dos limones. Picamos tanto el perejil como la menta. De ese modo conseguiremos que hiervan más fácilmente luego. Ponemos a calentar el agua en la olla. Una vez llega a ebullición, añadimos las dos hierbas y la cáscara de los limones sin jugo. Permitimos que hierva durante 20 minutos aproximadamente. Pasado ese tiempo, deja que repose otros 10 minutos. Por último, cuele todos los ingredientes, sírvala en su taza favorita y añade el zumo de limón que teníamos reservado para el final. Los limones pueden ayudar a regenerar tu hígado gracias a que promueven la formación de nuevas enzimas. Beba esta infusión dos veces al día, una en la mañana en ayunas y otra en la noche por un periodo de 7 días. Tu hígado quedará como nuevo. Mezcla canela con limón y tendrás un potente remedio que pocas personas conocen. Reduce los niveles de colesterol en la sangre y los efectos que ésta causa como la obstrucción de arterias, mareos, presión alta, entre otros. Los ingredientes que utilizaremos son, tres astillas de canela, un limón y un vaso de agua. Ponga una olla en la estufa, vierta el agua y deje calentar. Cuando llegue al punto de ebullición le agregas las tres astillas de canela y deja hervir por 10 minutos. Pasados los 10 minutos retiramos el fuego y dejamos entibiar un poco. Luego colamos y agregamos el zumo de limón. Al combinar la canela con limón nos beneficiamos a su vez de sus propiedades diuréticas, desintoxicantes y adelgazantes. Y ahora quiero compartirte una receta sencilla para que abras tus días desintoxicando el cuerpo. Banana con remolacha. Mézclalos solo una vez y nunca más desearás hacer otra receta. Ingredientes. Una remolacha. Una banana. Un limón. Y un vaso de agua. Primero tomarás la remolacha debidamente lavada. La pelarás y la picarás en trozos pequeños. Luego retira la cáscara de la banana y pícala en pedazos. Y lleva todos los ingredientes a la licuadora. Ponlos a batir hasta obtener una mezcla consistente. Puedes ingerir esta mezcla de inmediato como zumo. Pero si prefieres, la puedes colar. Toma este batido durante una semana en ayunas. Media hora antes de desayunar. Importante. Si padece usted de cálculos en los riñones. No es recomendable tomar este batido. Pues la remolacha contiene ácido oxálico. Pero los demás la pueden tomar sin ningún problema. Té de semillas de aguacate. Un sagrado remedio que muy pocos conocen. Sus beneficios son increíbles. Cómo preparar el té de hueso de aguacate. Lava el hueso o semilla de aguacate usando únicamente agua. Luego debes pasar por un rallador. Hasta obtener la cantidad que deseas. Ponlo a hervir en un litro de agua. Durante 15 minutos a fuego lento. Retira del fuego. Y deja enfriar un poco. Cuélalo. Y listo. Puedes tomar este té de semillas o hueso de aguacate durante todo el día. Si hierves cáscaras de toronjas o pomelo con clavos de olor. Todos te preguntarán por la receta. Combate el colesterol malo. La gripe evita la indigestión y fortalece el sistema inmune. Para realizar esta poderosa infusión solo necesitarás los siguientes ingredientes. La cáscara de un pomelo o toronja. 10 clavos de olor. Un vaso de agua. 200 mililitros. Y una cucharada de miel. Modo de preparación. Empezaremos extrayendo la cáscara de pomelo o toronja. Es un descongestionante para mucosidades. Refuerza el sistema inmunológico. Es rica en vitamina A y C. Ahora verteremos el vaso de agua en una olla. Y ponemos a hervir. Incluyendo la cáscara de pomelo y los 10 clavos de olor. Uno de los componentes químicos principales del clavo de olor es el eugenol. Un elemento que comparte con la nuez moscada y la canela. Y que tiene muchos beneficios para la salud. Deberás permitir que hierva a fuego lento durante unos 20 minutos. Para después dejar que repose otros 10. Pasado este tiempo retira del fuego. Y cuélalo. Lo puedes endulzar con una cucharadita de miel. Y listo. Te sentará muy bien si lo tomas por las mañanas. Durante 15 días. Y descansar. Luego podrás retomarlo. Bebí el té de romero con lengua de vaca o sansevieria en ayunas. Y 10 minutos después me sorprendió el resultado. Y tú quedarás pasmada. El romero mejora el funcionamiento del hígado. Y disminuye el dolor de cabeza. Que surge después de haber comido en exceso. Principalmente comidas con elevado contenido de grasas. Los ingredientes que utilizaremos para realizar este maravilloso té son. Una ramita de romero. 10 centímetros de lengua de vaca o sansevieria. Una cucharadita de miel. 500 mililitros de agua. Ponemos una olla en la estufa. Vertemos el agua. Y ponemos a hervir. Al llegar a ebullición. Agregamos las hojitas de romero. Y los 10 centímetros de sansevieria. Debidamente lavadas. Dejaremos hervir por 5 minutos. Pasado este tiempo. Apagamos el fuego. Y dejamos enfriar un poco. A continuación colamos. Y listo. Puedes endulzar con una cucharadita de miel. Beba dos tazas de esta infusión en el día. Una durante la mañana. En ayunas. Y otra antes de irte a dormir. Durante al menos 7 días. Y verás la diferencia. Si has llegado hasta el final de este video. Te invito que nos dejes. Un corazón azul. Y nosotros a cambio te regalaremos un corazón. Si todavía no le has dado like a este video. Ponle like. Suscríbete. Y activa la campanita. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.